Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. Las diferentes capturas se han realizado en Tuluá durante la semana que termina. Este es el balance operativo que le presentamos a usted de la policía. Capturas por hurto, por porte ilegal de armas y por venta de alucinógenos son entre otros los principales operativos de la semana que ha realizado la policía de Tuluá de manera exitosa. Esta ha sido una semana muy buena en la parte de resultados operativos. El comando de estación ha dado unos resultados muy positivos esta semana, algo de resaltar, donde se han capturado diferentes personas por diferentes situaciones, una que hacía una parte de una estructura criminal, otra persona que tenía una granada. O sea, ha ido muy buena actividad por parte de la estación de policía de Tuluá. La captura de un sujeto que comercializaba alucinógenos en cajas de chicles al servicio de la banda delincuencia La Plazuela es una de las más destacadas. Eso es muy importante porque tenía una fachada que vendía dulces y lo que estaba vendiendo en ese momento era sustancias alucinógenas. Eso sale de la misma información de la comunidad, del acercamiento que tiene la policía con la comunidad en el tema de información. De acuerdo a eso, no dio la información y se dio la captura a un caso muy importante porque eso estaba generando una presión sobre los jóvenes en la venta y vinculándolos a este consumo de sustancias alucinógenas. Según informaciones, esta persona no tendría escrúpulos en vender los alucinógenos a niños, niñas y adolescentes que frecuentan el sector de la galería. De igual forma, al parecer, este sujeto recaudaba entre 200 y 700 mil pesos diarios de la venta del alucinógeno. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico y por tres superfacientes.